Esto es un behind the scenes. Vamos a rodar hoy el comercial de... La Caminata de la Solidaridad por Colombia. Seis años. Sal a caminar con... No, siento mucho que me importa. La Caminata de la Solidaridad es un clásico en Colombia, es infaltable. ¿Quién en la vida no ha recibido solidaridad de alguien? No va a ser como... Básicamente. Espera, va a ser como... El más progreso es a él, estoy acá. ¡Ojo, pues! No, no, no. Listo. Esa pausita, después de esa pausita... Sí, eso es lo que hizo. Nos dejó, si nos dejó un rito. Parte de un patrimonio, es una fiesta. Es como un día en el cual uno se reúne a festejar el amor por los otros. Tan larga la pausa como este, sino como si fuera una cometa. Yo debería tener unos nueve o diez años, tal vez. Y pude ver de cerca y hasta echar la mano del Chavo del Ocho. Obviamente yo moría por menudo. Estamos hablando de 1982, 83. Yo tendría doce, trece años. Por el recorrido de tiempo que estaremos nosotros y muchísimas celebridades más apoyando a estar por la Nauta. Es algo muy bonito y es algo que esperamos que no se pierda y que cada año los colombianos sigamos ahí apoyando para que se mantenga firme. Y con tu apoyo. Solidaridad por Colombia, por Colombia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!